...como habla Televisión Digital, continúan los accidentes automovilísticos en la capital. Estamos ubicados en el cronómetro 8, carretera que conduce al municipio de Santa Lucía y de Valle de Ángeles. Vean ustedes en esta hondonada donde ha quedado este turismito gris. Miren, miren, quedó este turismito. Se vino desde la parte de arriba, en una curva, el conductor... Bueno, estas personas vivan de Valle de Ángeles hacia Tegucigalpa. Y en la curva, no pudieron cortar la curva. Y como están arreglando, hay bastante arenía. Y eso hace que los carros ahí, si no tienen un buen control del conductor, se deslicen. Miren, este es un vehículo color gris, turismo, placa PDN 3617. Miren el vehículo, cómo ha quedado aquí. Aquí se estuvo, aquí se estuvo en este poste, ve. Miren, las llantías. El carro, en el carro solo venía el conductor. Solo el conductor que ha salido ileso, pero con miedo. Tiene miedo el hombre, está asustado porque el carrito le ha quedado en esta parte, de esta forma. Miren, qué barbaridad. Varios accidentes que se han dado esta mañana en la capital de la República. Siempre se les dice a los conductores que hay que tener precaución para evitar este tipo de accidentes. Aquí se estuvo en esta semejante piedra. Bueno, está agotando combustible el carro acá. Esto va a tardar que venga una grúa para que lo pueda sacar porque es una andanada por lo menos de unos 20 metros. Y el carrito quedó, gracias a Dios, el conductor pudo salir. Pudo salir, creo que con ayuda de algunos vecinos. Porque la puerta del conductor está en la parte baja. Y tuvo que haber salido por esta parte de aquí el conductor de este vehículo. Así que, más precaución a los conductores. Hay que tener precaución porque hay muchos accidentes automovilísticos. Y esto, gracias a Dios, hoy no los accidentes... Miren, aquí quedó la otra parte, ¿ves? Miren, la otra parte de este vehículo. Donde ha quedado toda la parte frontal del vehículo. Que quedó en esta parte y que se ha destruido. Gracias a Dios, solo podemos informarles de que la destrucción del vehículo, no así el conductor. Que eso es lo importante, la vida humana. Desde este sector de carretera Valle de Ángeles, vamos a retornar con ustedes. Siempre pidiéndole a los conductores precaución para evitar este tipo de accidentes. Pérdida de materiales nada más. El conductor ha salido ileso con un poco de temor y nervio. Junto a José José Guerra y Brian Zahid Cruz. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. ¡Suscríbete al canal!